¿Qué es la crisis de la República? ...de los venezolanos, unitariamente, para buscarle una salida a este régimen autoritario, totalitario, militarista y cubrenizado que vive Venezuela. No es fácil una salida electoral en nuestro país, ya que el Consejo Nacional Electoral es manejado, o es un apéndice del Poder Ejecutivo. Es el Presidente de la República realmente quien administra y maneja a su antojo el Poder Electoral. Y está, para los efectos nuestros, está suficientemente demostrado. Y lo anunció ahora, recientemente Capriles, que todos los procesos electorales realizados o desarrollados en el país, siempre ha privado la tramposería. Un fraude de por medio. El alto índice de electivo en Venezuela es producto de una, sigo considerando, en mi opinión, que esta es una política de Estado, ¿verdad? Este es un terrorismo de Estado, puesto en marcha, en práctica, por el actual régimen, pero que posteriormente se ha desbordado. Y que se ha desbordado y atenta contra la paz en nuestro país. Y que para detener este avance del auge de electivo en nuestro país, es necesario y el concurso y la participación de los diversos sectores de la sociedad venezolana para frenar el avance de la delincuencia en nuestro país. El régimen de Nicolás Maduro, como fue el régimen del difunto señor Chávez, ha sido controlado y es controlado desde La Habana por los hermanos Castro. En Venezuela no gobiernan los venezolanos. En Venezuela gobiernan los cubanos a los distintos niveles. La institucionalidad fue tomada por los Castro. De tal forma o de tal manera que esto es algo inocutable, inocultable, en Venezuela gobiernan los Castro, definitivamente. Con la industria petrolera venezolana, lo que ha ocurrido es que se ha dedicado a otras labores totalmente distintas a las que corresponde a la empresa petrolera como tal. A vender papas, a construir viviendas, a financiar a otros gobiernos, etcétera, etcétera. O sea, y esta política que ha puesto en marcha el régimen en nuestro país es nada más y nada menos de usar la renta petrolera o la producción petrolera en Venezuela como arma política. De tal forma que ellos, eso ha afectado a la industria petrolera. La producción petrolera se ha venido a menos, ¿verdad? Se reduce nuestra producción petrolera y además de ello hay un endeudamiento enorme de la industria petrolera que los recursos no les alcanza ni siquiera para mantener las instalaciones y correr un riesgo enorme y si no frenamos también esta situación de desastre que vive la industria petrolera, de que la misma pase a manos de transnacionales. Yo diría, ya para resumir todo en dos platos, hoy por hoy la industria petrolera está en manos de algunas transnacionales o gobiernos internacionales, especialmente los chinos. Estamos, la industria petrolera venezolana está en manos de los chinos, depende de los chinos y estamos a punto de realmente perder al petróleo de Venezuela.